Música Bueno, realmente el cielo que tenemos acá con este espléndido sol está muy celeste pero yo la tengo acá, que es un cielo realmente Celeste, ¿cómo estás? Ay, estás poeta Estoy muy poeta, el calor me hace un poco así El calor te pone cachondo Poeta, digamos Ah, poeta ¿Para vos es lo mismo cachondo que poeta o no? No sé, puede ser, la verdad que faltan hombres cachondos A ver, ¿cómo tiene que ser un hombre para Celeste? Mirá, dulce seguro, pero... ¿Vos sos dulce? Sí, demasiado Bueno, pero que en Palabria tampoco está bueno No, 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 es el equilibrio justo Es como el equilibrio justo, tal cual Tampoco goma, porque ya es como que se da para pegar una piña No, eso olvidate, yo ahí no ¿Qué más? ¿Qué más? Dulce Bueno, bien Dulce, pero no en Palaboso, ¿qué más? Pero no en Palaboso Me gusta que tenga gafas Está hablando de mí, está hablando de mí ¿Qué más? Puse gafas, puse remeras de... Remeras divertidas Remeras divertidas Me gusta que se tiren a la pileta También que se tiren... Bueno, ¿y vos después te tirás a la pileta también? Yo te acompaño Bueno, pero no ahora, porque primero tenemos que contar un poco sobre la obra En un ratito, vamos a ver, si me acuerdo, vemos qué hacemos ¿Cómo se me acuerdo? Si me acuerdo... Bueno, ¿tienen que tener memoria los caballeros o no? Mira, hay una cámara ahí, así que ya está, ya lo dijiste Bueno, después nos vamos a tirar Vos nos prometés que también te vas a tirar Te doy mi palabra Conmigo Confía en mí, lo juro por vos Confío en vos Y confío también en el profesionalismo tuyo, en la obra ¿Cómo va la obra? Va espectacular la obra Ahora, bueno, estoy preparando el papel que hacía Gabriela Figueroa en su momento El de Mucama Porque hubo una rotación, explícanos bien Sí, momentáneamente igual es algo que estamos adaptando Por el hecho de que, bueno, ahora se incorporó Vanessa Carbone En lugar de Claudia Pero mientras ella prepara el papel Es como que hicimos unos cambiecitos así para tratar De que, bueno, la obra funcione lo mejor posible Después, la semana que viene ya volveré a ser la hermanita de Ricardo Vuelvo a pelar lomo y muestro todo ¿Cómo es ser la hermana de Ricardo? En la ficción Es linda, está buena Es como que me siento protegida por él Es como la hermanita ingenua, chiquitita Y que, viste, no sé, no entiende nada Entonces él es como que me quiere proteger Me ve que me pongo en bola y me quiere tapar Y no me quiere No, es cuida Ah, es cuida Y es cuida, los hermanos son cuida ¿Y en la vida real él se toma ese papel en serio o no? ¿O es jefe en la vida real? Y un poquito, sí La verdad que con el tema de Matías En su momento también Me dijo, déjalo a ese chico Y es como que me va dando consejos Y él sabe Las personas un poco más grandes La verdad que hay que escucharlos Y más si una persona La persona que te quiere y que te quiere ayudar De hecho me ayudó muchísimo este año Así que estoy súper agradecida ¿Cómo te llegó la propuesta? Y la propuesta yo estaba en Fortuna 2 Como bailarina He tenido unas participaciones mínimas Actuando A través de una audición Y bueno, de ahí me dijo Te quiero como figura en Carlos Paz Y te voy a poner con Beatriz Salomón Con Jacobo Winograd Con Jorge Martínez Con Cristina del Valle Con Roberto Antier Etcétera O sea, gente increíble Jean-François Casanova Yo no puedo creer Gente que laburó en su momento Con mis viejos Con mis padres Que es un orgullo Ahora yo estar trabajando con ellos Va saltando generaciones Mi papá y mamá Eran bailarines también en su momento Trabajaron con Olmedo Con Porcel Con Susana Jiménez Con Moria Casano Y bueno, la verdad que para mí Es un orgullo Que esa gente también Esté trabajando conmigo Vaya saltando Y de muy chiquita Te fueron inculcando un poco El amor hacia las tablas o no? Desde chiquitita Que amo bailar Y hago shows de salsa Y me encantaba ponerme las polleritas Y hacer shows por todos lados Y trucos Y bueno Siempre fue lo que amé Y bueno, ahora me estoy dedicando Más para el lado de la actuación Que me encanta Lo he descubierto y me encanta Me encanta Está muy bueno ¿Qué podés decirnos del resto de la obra? Todos los personajes Digamos Mirá Trata de Mi novia, mi novia y yo Ricardo no sabe con quién quedarse Obviamente Al principio La idea es que Él se va a casar Con su novia Pero bueno Tiene un desenlace Donde Nada Hay que ir a verlo Pero con quién se va a quedar Y quizás también eso está bueno Porque él refleja un poco Quizás lo que le pasa O bueno Es como que Que está bueno en eso Él va mostrando La vida de él es un reality Y lo va mostrando en todos lados Ya sea en las cámaras Como en teatros Notas Es súper transparente En ese sentido ¿Y el público cómo recibe la idea? El público Y mirá Andá al teatro Y lo ves lleno todos los días Así que te das cuenta Que está yendo bastante bien Estamos de miércoles a domingos A las 22 horas Y a las 00 horas En el Teatro Libertad Así que los esperamos a todos A que nos vengan a ver Mi novia, mi novio y yo Bueno Celeste Me parece que estás muy vestida Muy vestida Sí, demasiado Bueno, mirá Te digo ¿Qué podemos hacer? Yo me saco estos Y a mí me votan Para la chica del verano Ah, bien ¿Cómo hacemos para votarte? A ver Entran a www.chicadelverano.com Ponen Celeste Muriega Y votan 5 veces Ustedes que están ahí atrás ¿Votan por ella? Sí, van a votar Dicen que sí Vean Tienen cara de peor Sí, sí, sí Para que me saque Todo y nada más ¿Te sacás y te tirás? ¿Cómo habíamos quedado? ¿Era eso? No, no, no Ah, ¿nos tiramos? Perdóname Me estás macaneando Bueno Después nos vamos a tirar Vos nos prometés que también Te vas a tirar Te doy mi palabra Confía en mí Lo juro por vos Confío en vos Ah, ¿tengo que dar el micrófono? Dame las gafas a mí Dame la producción acá Vamos, sacale la ropa Ah, sí ¿Cómo que no? Mirá Mirá la pasita Ahora vos sacale a ella Ahora vos sacale a ella El pareo Ahí está Uy, qué emoción Qué emoción Como diría el negro al mes 2 Bueno, ahí está Ahí está, amor Yo los quiero ver a los dos en el agua Sí, va ¿Quieres ser? Sí, sí Vamos a hablar Bueno, yo voy despacito Entro despacito ¿Qué te parece? ¿Y vos? Y yo te acompaño Acá Muy bien lo suyo Soy traicionera Las mujeres somos traicioneras No me voy a meter al agua Muy bien lo suyo Es mentira Esto es mentira Pero los hombres siempre confían Bueno, ¿vas al agua o no vas al agua? Loca, no Por la escalera Me meto a las palpitas Por la escalera Dame la mano Yo te la tengo A ver, va No, la otra Ahí está Te pasó Aprovecho y miro un poco Porque está rota En serio la malla acá Pero no importa Bueno, ahí está No la vas a tirar mal Pobrecita Bueno, ahí está Esta era la nota Que estaba haciendo Nuestro compañero de tarea Claudio Paliucas Pero bueno, ahí está Celeste Muriaga Claudio Paliucas Desde la pileta Del Hotel Mónaco ¿Te quedaste sin qué? Sin aliento Te quedaste Caradura No vuelvo más Chao Eso que tú tienes Todo Y yo no Enquichir Y te hace ya De complacer Con todo tu capricho Yo te llevo En malecón Por un caminito Me dicen que tu novia Andas con un rifle Porque me llevo hablando Mamá pa' ti Que no lo permite Yo no tengo la culpa De pie De pie